A mí me comenzó a gustar el fútbol porque mi mamá tenía un equipo masculino, de mayores, obvio. Y yo veía a ella como todos los domingos iba a la esquina de mi casa donde había una cancha de arena. Yo iba con ella, a mí me encantaba. Me encantaba ver jugar, me encantaba cómo se llenaba la cancha, cómo gritaban, cómo pateaban. Y a partir de ahí me comenzó a gustar el fútbol. Recuerdo que después de eso yo iba casi todos los días a jugar ahí descalza. No me importaba, a mí solo me importaba era patear un balón y ya. A los años, al tiempo, yo quería ser parte de un equipo. Quería tomar las cosas más en serio. Y recordé que una prima jugaba fútbol y ella jugaba en un equipo. Yo hablé con ella y ella me llevó un día para un entrenamiento. Eso fue en Arboleda, recuerdo yo mi primer entrenamiento. Ese día tenía yo clases y me volé de clases para ir a entrenar. Entrené con un informe del colegio y fui feliz. A partir de ahí fue que conoció al profesor Llanes y él me metió a la selección de Soledad, donde duré 11 años con ese equipo, donde perdí muchos partidos, donde gané muchos partidos, donde fui campeona. Marci llega al proceso de Soledad en el año 2006. Ese año yo preparé la selección Soledad hasta mitad de año y al final terminó llevándola a Egar, Egar Ortega, un asistente. Y fueron campeona en Puerto Colombia. En Puerto Colombia fueron campeona. Marci no tenía en ese momento una actuación así muy destacada porque apenas tenía 13 años. Porque dentro de las tres primeras jugadoras que han llegado con esa edad pequeña, está ella, una jugadora, Yesenia Sampaio, que Eli Jiménez y ella son una jugadora que llegaron de 12, 13 años. La demás jugadora desde el 2000 hasta el 2016 en los procesos de Soledad, jugadoras llegan de 14, 15, 16, 17. Llegan al proceso de fútbol femenino ya con edad avanzada, puede decirse. Marci, alta, de poco peso, demostró desde el principio que tenía condiciones para jugar atrás. Y fue procesándose en esa posición con resistencia porque ella era una jugadora que yo decía que no respetaba al puesto porque no le gustaba agrandar, echar para atrás cuando venía la bola, sino que se quedaba enfrentando al jugador para hacer el 1-1. Y tuvimos ahí una resistencia en eso hasta que por fin aceptó de que el movimiento de aquí queda grande son básicos en el defensa. Y eso le dio mérito para poder estar en un módulo de selección Colombia y ser jugadora profesional. Bueno, mi paso por Soledad fue muy importante porque ahí comencé a conocer un poco más a fondo lo que es el fútbol, lo que es sentir una camiseta. Tuvo la oportunidad de viajar a municipios, de conocer muchas, muchas, que hasta hoy han sido mis amigas. Recuerdo muchas veces que quedamos campeonas, sabía que en ningún municipio eran capaces de ganarnos, sobre todo por las ganas que teníamos, porque más que todo era una familia. Y esos recuerdos son hermosos, no puedo olvidarlos. Bueno, mi paso por la selección Atlántico de menores fue muy importante porque ahí supe que era muy buena. Debía exigirme un poco más. Estuve dos veces con la selección Atlántico. Recuerdo cuando se jugó aquí en el Moderno. No, no fue muy bien. Pero son cosas que les quedan a uno para seguir aprendiendo, para seguir conociendo. Su liderazgo es una jugadora que no le gusta perder. Es una jugadora que allá atrás se vuelva agresiva, mano a mano. Bueno, tiene un fútbol parecido al de Yepe, el capitán de la selección Colombia, porque tiene muchos recursos abajo cuando se arrastra bien, cuando el jugador la desborda. Y tiene buen tiro, buena pegada de balón. En bola quieta es un recurso. Nosotros ganamos muchos partidos con goles de marx, de tiro libre. Esa es una cualidad. Tiene buena pegada de balón, agresiva. Sabe hacer los duelos. Es muy difícil que una jugadora de mano a mano se la lleve. De un principio tuvo problemas de resistencia con los movimientos tácticos. Porque el fútbol femenino, por cuestión de espacio, los movimientos tácticos pocos se practican. A pesar de que cuando uno va a una selección Atlántico, la jugadora debe hacer los movimientos básicos del fútbol, lo que es agrandar, las curvas. Todas esas cuestiones son necesarias. Ella la aprendió, pero le costó. Porque era resistente. A pesar de que tenía condiciones defensivas, era resistente a echarse para atrás. A ese que se enfocaba con los jugadores y esperaba para hacer el duelo a mano a mano. Sí, pienso que la liga se apresuró en crear una liga profesional aquí en Colombia. Igual pienso que ellos debieron asumir todo eso. Igual pienso que las jugadoras no tienen la culpa con ese tipo de decisiones. Juegan con los sueños de las futbolistas, de todas las jugadoras de aquí en Colombia. Sobre todo con las niñas que tienen la esperanza de jugar una profesional. Conozco muchas jugadoras que tienen ese sueño de jugar profesional y mira quién sabe si eso se cumplirá o no. No solo lo digo por mí, lo digo por muchas jugadoras que conozco. Que sé que tienen el sueño de jugar profesional y ni ellas saben si lo pueden cumplir. Bueno, con respecto a la liga, al Atlántico, desde que tengo uso de razón nunca nos ha apoyado. Bueno, personalmente nunca lo he visto así. Es más, hoy en día, después de dos años y medio, más o menos, no he tenido ningún reconocimiento de la liga por ser la primera jugadora en haber anotado el gol, ni siquiera por ser de aquí, de Barranquilla o del Atlántico. Fueron capaces. Ahí uno cuando se da cuenta que el apoyo es poco. Tengo una anécdota con respecto a la liga. Cuando estaba en la selección Atlántico de mayores, tuvimos un viaje a Bucaramanga. Fue mi primer viaje con mayores. Recuerdo yo que era súper difícil, o sea, todo teníamos que pedirlo. Nosotros viajamos, si no estoy mal, con un delegado de la liga. Nosotras no nos dieron un informe de presentación, nos dieron un solo uniforme de competencia. Era difícil, pero igual nosotras siempre intentábamos dar lo mejor. Cambiar esa manera de pensar que tenían, que nosotras nunca llegábamos lejos, que nosotras nunca hacíamos un buen papel, pero nunca se dieron cuenta que era por el poco apoyo que teníamos. Recuerdo yo que el último día teníamos que entregar el hotel a la una de la tarde. Y hasta las 11 de la noche, nosotras esperando en el hotel, el bus que tenían que mandarnos para poder regresarnos. Bueno, ese mismo día tuvimos un partido en la mañana. Recuerdo yo que una compañera del equipo, en ese partido, se partió el brazo. Y todo el día estuvo así, no tuvo atención médica, no tuvo nada, nada, nada. El único que tuvo que correr, que recuerdo, fue el asistente de nosotras. Ella viajó a Cabarranquilla con el brazo partido en bus. Hasta que llegamos, la llevaron a la clínica y de ahí no más, no se preguntaron, no se entendieron, nada, nada, nada. Ni siquiera se pronunciaron con respecto a eso. Hay que exigirle a la liga que le haga campeonatos nacionales al femenino. Porque de nada vale que se haga un campeonato aquí en la liga y las jugadoras no vayan a campeonatos nacionales. Por ejemplo, vamos al Atlántico que es la base para una selección en Colombia. 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 hubo selección Atlántica. Desde 2004 saltó al 2011, fíjate el salto largo. Cuando volvieron a creer que se podía hacer y se hizo. Se hizo 2011, 2012, 2013, 2014. Se rompió el círculo. ¿Dónde está la selección Atlántico? Apareció ahora, el año pasado, con un nuevo proceso que lo está liderando. ¿Cómo se llama el muchacho? Horacio. Horacio, de un club que llame que Barrio Bajo. Y se vio bien la selección. Se vio bien. Pero para que surjan jugadoras de ese nivel, de ese alto nivel que queremos que vayan al club profesional, se necesita de que se le dé confianza a las jugadoras en las diferentes categorías. Porque de nada vale que Atlántico, por ejemplo, represente en los Juegos Nacionales y llegue a los Juegos Nacionales en Juvenil. ¿Qué pasó con Infantil? ¿Qué pasó con Prejuvenil? Mientras que Santander, Antioquia, Bogotá, Valle. Procesan sus niñitas desde Copa Pony Pútbol, Infantil, Prejuvenil y Hacen Juvenil. O sea que hacen los tres procesos. Y ingresan jugadoras de la selección Colombia. Entonces, ¿qué hace Atlántico? Está aguantado. Y las paladitas juegan bien, pero si no se muestran allá en el medio ese, donde tienen que jugar con jugadoras que tienen un vuelto nivel para coger nivel, nunca vamos a avanzar con las jugadoras nuestras. Yo he notado que con las jugadoras que representan Atlántico, cuando vuelven, tienen mejor nivel, seguro. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Que la dirigencia deportiva de la Liga de Fútbol del Atlántico crean las jugadoras que hay ahora, crean los procesos, crean esta nueva generación y les dé el chance de que jueguen a nivel nacional. No solamente en Juvenil, porque ¿qué pasó con esas dos categorías? Se están saltando. Sino infantil y lo otro. ¿Cómo llega a toda la selección Colombia, Marci? ¿Quién te vio? Hicieron un microciclo aquí en Barranquilla. Hicieron un microciclo aquí en Barranquilla que vino Pedro Rodríguez. Vino y hizo un microciclo y ponió a ahí que Dokele también. ¿Qué pasa? Atlántico tiene buenas jugadoras. ¿Qué es este fenómeno? Atlántico empieza, queda eliminado. A esa jugadora eliminada, a ese grupo eliminado no lo ven. Y de ese grupo eliminado hay dos o tres jugadoras que pueden estar en Selección Colombia. Pero como no lo eliminan, entonces ellos, ¿dónde van los técnicos a escoger jugadoras? Es en los zonales finales. Allá donde ven las jugadoras. ¿Qué pasa con todas esas jugadoras que quedaron de los equipos eliminados? Donde puede haber talento. ¿Qué se pierde? Entonces, el fútbol de menino requiere que haya personas que quieran ayudarlo como es necesario. O sea, que estén pendientes los talentos, que los culan y que los muestren. Por ejemplo, si esta niña juega muy bien en esta categoría y queda eliminado el equipo. A la liga le corresponde decirle al técnico que tiene la Lación Colombia. Ahí mandamos por nuestra cuenta una niña que tiene condiciones. De lo contrario no puede ir así. O que venga el técnico de la Selección Colombia y haga aquí unos módulos. Una convocatoria que puedan ver la jugadora. Pero para eso necesitamos que el cubo femenino participe desde infantil hasta juvenil. Que no se vuelven la cerca. Bueno, en sí estuve en dos microciclos de la Selección. Eso fue en el 2009. En el primero, recuerdo yo, cuando estábamos, bueno, yo estaba en un café de internet y una amiga me llamó. Me dijo que había convocatorias de la Selección Colombia. A mí ese me hizo realmente raro porque aquí en la costa, una abeduría, o sea, no. Sin embargo yo lo intenté y fui. En ese día, recuerdo, había más de 300 niñas. Igual yo lo intenté. Y en todos los filtros pasé. Viajé a Bogotá. Era un sueño, fue un sueño. Fue hermoso. Nos regresamos. El segundo microciclo fue en diciembre. El 16 tuve que irme. Pero el 16 yo me graduaba. Me recuerdo yo que tenía el viaje para la una de la tarde. Y me graduaba a la una. Yo le dije a mi mamá que no iba a ir. Que no iba a ir porque yo quería graduarme, porque yo quería, o sea, no quería que eso fuera como así. Yo quería tomar mi diploma. Yo quería. Y mi mamá tuvo que llamar al profesor y poner viaje para las 8 de la noche. Y así fue. Lo pasó a esa hora y me fui a esa hora. Pues casi obligada, pero uy. Este fue el primer diciembre que pasé sin mi familia, un 24, recuerdo yo. Que nos dio duro. No, el espejo de nosotros más grande es Kelly Peducini, que tuvo la suerte de estar en Alemania, con selección Colombia, en Mayores, y en Berlín, en Alemania. Ahora, como estuvo profesional, que llegaron la Marchi, que llegó, Paula, que también estuvo por allá, que en su interés, soledad, estuvo en el proceso de nosotros con Copaclaro y Atlántico. Leidy, juega muy bien. La Mella. La Mella. La Mella, no, ¿cómo se llama? El de Manián. Leidyán. Joani. 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 Muñoz. Joani Muñoz. La Mella. Una defensa central elegante, de buen manejo de balón, que puede jugar a la media cancha. ¿Qué otro jugador así de la que tenemos allá ahora? No me acuerdo. No, sí, ambas. María Sánchez. María Sánchez, una lateral izquierda de una salida larga, que juega a la media cancha. No, no, tenemos un jugador muy bueno, muy bueno. Soledad, por ejemplo, se dio el lujo de ser ocho veces campeón en los procesos de juego departamentales del Atlántico. Y nosotros tuvimos, a pesar de que no había mucho fútbol femenino así, en comparación con Antioquia, Báez, que habían potencia porque eran selección colombiana a la base. Tuvimos dos finalísimos. Tuvimos un Ibagué en el 2001 y tuvimos en el 2004 finales en Medellín. O sea, que el fútbol era tranquilo, con todo y que no ha tenido ese gran trabajo, se ha mostrado. ¿Por qué no ha habido después de mí una jugadora en selección Colombia? ¿Por qué los técnicos no miran acá a la costa, a las barranquilleras, más específicamente? Bueno, yo pensaría que los técnicos del interior no creen en el trabajo de acá de la costa. Tal vez están en el error de que acá en la costa no se trabaja y que no se trabaja el fútbol femenino. Entonces, partiendo de esa idea, por eso es que las chicas de acá no tienen las oportunidades de que las vean. Nuestro departamento del Atlántico, nuestra ciudad de Barranquilla, digamos que hace como tres años empezamos a trabajar ya muy seriamente, sobre todo en el fútbol femenino. Estamos trabajando duro, estamos dándole la oportunidad a las chicas para que salgan adelante, para que las vengan a ver. Ahora ya estamos trabajando, ahora queremos que los directivos, queremos que los técnicos de las selecciones Colombia, en todas sus categorías, vengan acá y les den esa oportunidad a las chicas, que tanto la necesitan. El departamento del Atlántico, en el torneo nacional del año pasado, se clasificó como primero de su grupo en su zonal y creo que eso es una demostración de que tenemos excelentes jugadoras, que tenemos un gran trabajo y que de acá del departamento podemos mandar chicas a que nos representen muy bien en las selecciones Colombia. Entonces, también pienso que hay directores técnicos que son muy regionalistas, entonces dependiendo de donde sea el técnico, pues la mayoría de las oportunidades van a ser de ese departamento. Por ejemplo, a veces se da que el técnico es de Bogotá, entonces la mayoría de sus jugadoras son de Bogotá o de Cali, pero es una realidad que la selección Colombia femenina siempre está conformada por jugadoras de Bogotá, de Cali, de Medellín, hasta de Huila o de Tolima, pero hay muy pocas jugadoras que son de acá de la costa y de Barranquilla únicamente he sido yo. Entonces, realmente es una tristeza que eso esté pasando, es triste para mí y yo creo que para todo el pueblo barranquillero, para toda la costa que nuestras niñas no tengan esa oportunidad y realmente queremos que se les dé esas oportunidades a ellas. Bueno, es que para que una jugadora de Barranquilla, pues yo hablo de Barranquilla porque soy de acá, no sé, para que, bueno, yo me pongo en el zapato de ellas porque sé que es muy difícil, es muy difícil por lo menos ser parte de un equipo profesional a nosotros nos cuesta, por lo menos a mí me costó porque yo sabía que aquí en la costa hace dos años no había nada y sé que algunas por sus recursos no son capaces o sé que también hay técnicos, por lo menos la liga, como lo dijo el profesor Jane una vez, debería decir, mira, aquí te mando a una jugadora súper talentosa, preséntate a tal equipo, nosotros te vamos a cubrir, o sea, no son capaces y aquí como nosotras tenemos que esperar a que salga un equipo para poder mostrarnos o un campeonato por fuera para poder salir y así pues mirar para ver si nos ven, si nos pueden llamar, aunque siendo así también es muy difícil porque pues hace mucho tiempo, por lo menos yo no teníamos, bueno, en mi equipo no había esa preparación para poder ir y bueno, yo tengo, yo estoy preparada para afrontar tal cosa, entonces para que las jugadoras salgan, pues les toca, bueno, nos toca darla duro, entrenar duro, tener fe de que eso puede pasar y sí, o sea, para eso es sacrificio, para eso es tener esperanza, para eso, y eso es lo que más se debe tener. Como todas las niñas que están ahora, que tienen sus sueños de ser jugadora de Selección Colombia, que tienen como sueño ser jugadora profesional, yo también, digamos que tuve mis sueños y cuando era una niña, pues inicialmente soñaba en ser jugadora de Selección Atlántica y cuando lo logré, pues ya soñaba en ser jugadora de Selección Colombia y también quería ser jugadora profesional. Para ser jugadora de Selección Colombia no fue fácil, bueno, me puse la camiseta de la Selección Colombia a la edad de los 25 años, yo pensé que casi ya que no se daba, porque no veía las oportunidades para mí, a veces veía la Selección Colombia simplemente por televisión, entonces digamos que se me iban los sueños, pero creo que le pedí bastante a Dios y aparte de eso me entrené bastante, yo solita, la verdad en esa edad no había clubes femeninos, o por lo menos no acá en Barranquilla. Empecé a jugar pues fútbol de salón, representando al departamento del Atlántico, fui a torneos nacionales y en Bogotá, el director técnico de fútbol de salón de la Selección de Bogotá, una vez me vio, digamos que compartimos algunas palabras, pero bueno, ahí no pasó nada. Luego ya pasaron muchos años y a él le dieron la Selección Colombia de mayores, y él vino acá a Barranquilla a ver jugadoras, hacer una convocatoria, ya él me conocía, me mandó a llamar, yo asistí a esa convocatoria, y bueno, él me dijo que me iba a dar la oportunidad, que me iba a llevar a Bogotá, que estuviera preparada, y así fue, él me llevó, de las que escogió me llevó a mí. Yo estaba feliz, feliz cuando recibí esa noticia de que estaba convocada a la Selección, o a un microciclo, por decir así, un microciclo. Me fui para Bogotá, llegué en las horas de la tarde, primer entrenamiento, bajándome del avión, llegando al hotel, entrenamiento de una. En esos momentos no me importaba con quién me iba a tocar, si eran jugadoras de Antioquia, de Bogotá, de Cali. Confiaba mucho en mí, en lo que yo sabía, en lo que yo era como jugadora. Bueno, ya a partir de ahí fue un proceso ya de disciplina, porque el segundo entrenamiento fue muy duro para mí. No solamente la altura, sino las chicas en ese momento estaban en una condición física mejor que yo. Y fue, digamos, que duro, pero lo logré y empecé a prepararme igual que ellas hasta que llegué al nivel que necesitaba. Entonces, el primer torneo que jugué fueron los Juegos Bolivarianos en Bolivia. Y allá salimos campeonas. Pero como en ese momento a la Selección Colombia no se le apoyaba mucho, yo creo que casi nadie se enteró. Después representé a Colombia en los suramericanos, que nos dio cupo al mundial. En el suramericano quedamos de subcampeona. Nos dio cupo al mundial, a los olímpicos y a los panamericanos. Y yo creo que a partir de ahí, bueno, empecé ya mi carrera en la Selección Colombia. Ya fui al mundial, que fue en Alemania, que fue en el 2011. Nos tocó duro también. En los olímpicos fue en el 2012. Una experiencia muy linda, muy bonita. Agradecida con Dios. Yo decía, bueno, yo quiero ser jugadora profesional. Yo quiero jugar fútbol profesional. ¿Será que no se va a poder? Hasta que Dios me regaló esa bendición, pues aquí en Colombia se dio la primera liga profesional. Y pues Junior no sacó en la primera edición equipo. Lo sacó el Real Cartagena. Y pues yo hice parte de ese equipo. En la segunda edición hice parte del Junior de Barranquilla. Y bueno, aquí estoy. Pues agradecida y feliz. Sé que nosotras, como Selección Atlántico, pues se habló de mi generación. Me siento vieja. Siempre fuimos grandes porque nosotras no jugábamos porque sí. O por un bolso, o por una camisa de presentación. Nosotras no jugábamos por eso. Nosotras siempre jugábamos por tratar de dejar el Atlántico en alto. Y aquí en Barranquilla, en el Atlántico, hay mucho talento. Me atrevo a decirlo porque la mayoría de jugadoras que conozco han jugado profesional y no tienen esa preparación como tal, como un jugador debe tenerlo. Entonces, digamos que aquí en el Atlántico, acá en Barranquilla, las jugadoras merecemos más. Merecemos eso que estamos esperando hace mucho tiempo, que es el apoyo de la liga. Merecemos el respeto como jugadoras. Merecemos torneos, merecemos reconocimientos. Merecemos lo bueno que nos trae el fútbol. Un amigo del equipo dijo que recordáramos que la persona que hiciera el primer gol iba a quedar en la historia. Fue muy fuerte porque el fútbol, más que el fútbol, digamos que los equipos lo borran a uno. Tú te lesionas y dejas de existir. Me topé con un escenario sin apoyo totalmente, una liga fantasma. También hecha como por pedacitos. Bueno, la actualidad fútbol familiar en Colombia, bueno, para mí es muy triste.